Y al amanecer de este 30 de abril del año 2021, se cumplen dos años del intento de golpe de Estado y asimismo el triunfo de la democracia y la paz en Venezuela. Nos trasladamos de inmediato a Altamira. Saludos, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Formada por la fuerza y medios de la SODI Capital en plena unión cívico-militar-policial. Además, acompañan los integrantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se han concentrado en este espacio para enviar un mensaje contundente al país. Esta actividad es presidida por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Es preciso recordar que el 30 de abril de 2019, Venezuela era víctima de un nuevo intento de golpe de Estado. Esta vez, bajo el nombre de la Operación Libertad, denominación que marcaba la huida del prófugo de la justicia Leopoldo López. Desde este espacio se montó el fake news, o la noticia falsa, que la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda La Carlota había sido tomada por un minúsculo grupo de militares desleales a la Carta Magna. Las redes sociales fueron el puente de la mentira. El empresario y prófugo de la justicia, Alfredo Federico Rivera, a las 5 y 13 de la mañana. Hola, mi mamá, mi padre es mi mamá. Sua UNIDO, mi mamá. Tiene un poco la pendiente del silencio. ¿Cuándo? Ahí lo preñeca de una duda, padre. Oye tú, una repomponente de una duda. Desde el corazón, sí, soy yo. Cuando despierto, cae sin él. ¡No despierta el pueblo! 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 Rodríguez Cabello, todos los que están acá llamando a los guardias que estaban aquí y comenzó la deserción, comenzó la retirada y con la retirada la huida, la cobardía, la cobardía de quienes jamás han asumido una responsabilidad en Venezuela. Y nuestro pueblo comenzó a escuchar, algo está pasando, algo está ocurriendo, ellos decían que habían tomado la Carlota, imagínense ustedes, estaban aquí, no pudieron pasar por allá. Nuestra gloriosa Fuerza Aérea Bolivariana defendió su posición, vino el contraataque, no, fuimos a Miraflores temprano y yo quiero hacer una salvedad aquí. Llegué a Miraflores temprano, por instrucciones del presidente, muy temprano. La segunda persona que llegó al Palacio de Miraflores fue Aristóbulo Isturis. La segunda persona que llegó, para que ustedes vean cómo es la historia de los audaces, de los valientes, de los que aman esta patria. Luego llegó Castro Soteldo, y desde ahí comenzamos a llamar, a llamar, y qué cosa tan hermosa, qué cosa tan hermosa. Se llamó a los jefes parroquiales del partido, y en diez minutos, quizás menos, comenzó el Palacio de Miraflores y sus alrededores, a sentir la presencia de un pueblo, y se llenaron las calles, y se llenaron todas las esquinas del Palacio, porque este pueblo está dispuesto a defender la patria. Y lo hicimos, y lo hizo ese pueblo. Y lo hizo. No esperamos la invitación, ni esperamos las cámaras, para que nos vieran. No, no, desde bien temprano salimos, mientras la cobardía se iba, y comenzaron su periplo de siempre. Plaza Altamira, Centro Comercial Lido, es que se llama este por aquí, ¿verdad? La Vuelta, las Mercedes, y se acabaron. ¿Dónde está la nada hoy? Disperso. Más desunidos que nunca, pero con el mismo propósito de destruir la patria. Cuentan con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Cuentan con el apoyo de los gobiernos de Europa. Cuentan con el apoyo de los gobiernos lacayos del imperialismo aquí en América. ¿Y dónde está el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro? Al frente. Se les olvidó algo. A ellos. La revolución cuenta con el apoyo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuenta con el apoyo de nuestro pueblo, y cuenta con el apoyo de las fuerzas policiales. Hoy constituidos nosotros. Y nosotras, todos, en esa gran fuerza necesaria para defender la patria. Hoy nos atacan de otras maneras. Ustedes lo saben, muchachos jóvenes, muchachas. Nos atacan de otras maneras. Los países como Colombia, como Brasil, como Guyana, tratan de establecer contra Venezuela un ataque por la frontera. Y aquí estamos nosotros. Aquí está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí está nuestro pueblo de pie, como siempre ha estado. Y estaremos para defender esta patria. Recordemos esos momentos. Eso fue apenas... ¿Cuánto duró? Tres horas, más o menos, ¿verdad? Dos horas y media, Jesús. Dos horas y media. Duró esa escaramuza. Cuatro de la mañana. La traición. Siempre hay traidores. Para estas cosas siempre hay traidores. Siempre. Siempre hay traidores. Tienen que contar con traidores. Eso no quiere decir para nada. No quiere decir para nada que sea una muestra de debilidad. No, no, no. Al contrario. Es una muestra de fortaleza. Porque ante cada traición que ha habido, ha habido una nueva victoria revolucionaria. Cada traición que han asomado, nosotros hemos asomado las fuerzas de la patria. Que nos toca seguir defendiéndola. Solo tengan la certeza que nosotros diremos presente. Cada vez. Que así sea. Que nos toca seguir en la calle. Sí, nos tocará seguir en la calle. En tiempos de pandemia, lo hemos demostrado. Hacer este acto de hoy es un reconocimiento a los hombres, a las mujeres, que ese día salieron a la calle. Es un reconocimiento a nuestro pueblo. Es un reconocimiento a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A las fuerzas policiales que ese día dieron la cara. Es un reconocimiento a los amigos del mundo que dieron su apoyo al gobierno revolucionario. Debemos descuidarnos. Debemos descuidarnos. Debemos pensar que el enemigo va a cesar en su empeño. Quien así lo crea, está cometiendo un error. Señor, el enemigo no va a dejar. Y conste la palabra que estoy diciendo, el enemigo no va a permitir que esta patria esté tranquila, en paz. Por mucho tiempo. Recibirán más derrotas, pero ellos seguirán intentando socavar las bases de la revolución bolivariana. Depende de nosotros, hermanos y hermanas. Seguramente mucha gente pasará por aquí, que vienen en la autopista y nos miran, y ven, ahí están los chavistas otra vez, que son locos, si somos locos de amor por esta patria. Estamos locos por defender la patria de quien sea, a la hora que sea. No nos importa la hora. No nos importa la hora para eso. Sintámonos, hermanos y hermanas, hoy 30 de abril, recuerden que ellos no cesan. Había pasado el 30 de abril, el año siguiente, por estas mismas fechas, el año siguiente, por estas mismas fechas, trataron de invadir nuestra patria. El 3 de mayo. Trataron de invadir nuestra patria. Con el saldo que la historia sabe. Inmediatamente vinieron los defensores de derechos humanos. ¿Por qué Venezuela no se dejó invadir? ¿Cómo van a defender su patria con lo que tienen, su fuerza armada? ¿Por qué no se dejaron invadir? Son los farsantes de siempre. Son los farsantes de siempre. Y son los cobardes de siempre. Recordemos que son los mismos del 11 de abril del 2002. Algunos han mutado, han botado la piel, pero son los mismos. Son los mismos. Nosotros también somos los mismos. Si ellos se equivocan, aprovechemos todas las equivocaciones que tengan ellos. Los que no debemos equivocarnos, somos nosotros. Nosotros ya hemos aprendido cómo defender la patria, cómo actuar. Y lo hemos demostrado, además. Si nos buscan en elecciones, vamos a elecciones, y ganamos elecciones. Si nos buscan en la calle, vamos a la calle, y ganamos en la calle. Si alguno de ellos comete la locura de ir a las armas, nosotros vamos a las armas y los derrotamos también. Esa es la patria bolivariana la que nos han enseñado nuestro comandante Hugo Chávez que nos deja defender. Muchachos, muchachas, jóvenes, compañeros del partido, hermanos de la Fuerza Armada, Najal Guistohor, hermano de la patria, de la vida, está comandante de la red y capital, y a todos los compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general de la estrada, a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias por estar presente siempre. Hoy le damos las gracias aquí en Altamira. Dentro de 20 años será la patria la que les dará las gracias por tanto esfuerzo por defender nuestro suelo. Hoy, 30 de abril, honor y gloria a los caídos. Honor y gloria a nuestro hermano Aristóbulo, un valiente de la patria, un defensor de la patria entre cualquier circunstancia. Honor y gloria al comandante Chávez, a Otaiza, a Danilo Anderson, a Robert Serra, a los caídos y las caídas, a Darío Vivas, a los caídos y las caídas en defensa de la patria. Hoy, 30 de abril, volvemos a levantar las banderas de la patria y decimos presente, aquí estamos, dispuestos a defenderla de cualquier agresión que haya. Venga de donde venga. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Aristóbulo! ¡Que viva Darío! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Que viva la fuerza patriota que defendieron la patria el 30 de abril! ¡Que viva! Buenos días a todos y a todas. Bien, escuchamos declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien aseguraba que hoy Venezuela celebra la victoria popular en unión cívico-militar-policial. Aseguraba que hoy celebramos la vida de la patria. También decía que ellos no tienen nada que celebrar. quienes intentaron una aventura en contra de la patria apoyados por el imperialismo norteamericano y ellos venían de derrota en derrota y hacían mención a la victoria que tuvo las fuerzas revolucionarias en la unión cívico-militar en la batalla de los puentes. Asegura que nuestro pueblo estaba defendiendo la patria al derecho de ser libre y soberano. Era muy fácil, decía el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela que el presidente Nicolás Maduro ordenara disparar a quienes robaron unos vehículos y armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También aseguraba que Venezuela le dio una nueva elección a el mundo de soberanía de patria de unión cívico-militar-policial. También destacaba ese legado del profe Aristóbulo Isturis que fue el segundo en llegar al Palacio de Miraflores acompañado de un pueblo. Un pueblo que salió a las calles a defender la revolución bolivariana y todo el proceso de estos más de 20 años que inició el comandante eterno Hugo Chávez. Y asimismo destacaba cómo llegaba cada persona luego del llamado que hacían los líderes comunales, los líderes parroquiales, los líderes municipales al pueblo a acercarse a los espacios del Palacio de Miraflores para defender el legado del comandante eterno Hugo Chávez y en defensa del mandato legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros. Decía que hoy nos atacan por la frontera por Colombia, por Apure, pero aquí está firme una fuerza armada nacional bolivariana defendiendo la soberanía y defendiendo la patria precisamente a 200 años de la batalla de Carabobo. Destacaba que siempre habrá traidores pero en Venezuela en la revolución bolivariana ante cada traición ha habido una nueva victoria revolucionaria y decía que la tarea de los jóvenes revolucionarios les toca seguir en las calles y que el día de hoy es un reconocimiento de esos hombres y mujeres que ese día salieron a defender la fuerza armada y también destacaba a los amigos del mundo de Venezuela quienes defendieron la cala internacional la defensa legítima de la soberanía de la patria. Afirmó también que no va a permitir que se socave la tranquilidad de la patria y que por el contrario las fuerzas revolucionarias continuarán propinándole una derrota contundente a quienes pretendan generar zozobra caos y acciones desestabilizadores en nuestro país. Afirmaba que están locos pero locos por la patria por amor por seguir defendiendo este legado de paz de soberanía de independencia que entregaron nuestros libertadores y además afirmaba que son los mismos del 11 de abril quienes pretenden invadir quienes pretenden socavar nuestra libertad nuestra tranquilidad y el rumbo normal de la patria y que ellos son los mismos del 11 de abril quienes defenderán a capa y espada el legado del comandante eterno Hugo Chávez y la patria la soberanía y la independencia y la autodeterminación de los pueblos para recordar algunos de estos acontecimientos del 30 de abril es preciso decir que no hubo tal lanzamiento militar la base aérea Francisco de Miranda la Carlota estaba tomado por los golpistas eso es totalmente falso muy cerca de allí el distribuido de Altamira ubicado en la autopista hoy Gran Cacique Huaycaipuro estaba tomado lamentablemente por fuerzas de la ultraderecha quienes pretendieron socavar la tranquilidad y la estabilidad política de nuestro país con estas imágenes nosotros devolvemos el presente contacto informativo impresionante lo que está ocurriendo esta hora en vivo y directo porque este fue el escenario donde hace dos años quisieron imponer la mentira y ven allá recuerdan que en aquel momento habían ametralladoras armas de alto calibre que se empuñaron contra el pueblo y tenían una cesta de cambure eso fue lo único que les quedó la cesta de plátano a quienes pretendieron hace exactamente 24 meses asaltar el poder en el país dijeron que tenían control de la base aérea generalísimo francisco de miranda y no era así simplemente estaban apostados un puñado de traidores en ese epicentro importante de lo que es hoy la autopista gran cacique huaycaipuro dos años después donde están ellos desterrados dos años después donde están ellos millonarios y huyendo de la justicia venezolana y donde está el pueblo junto a la fuerza armada nacional bolivariana en perfecta unión cívico militar policial en el poder en paz nacional y vuelve a celebrarse esto en pandemia el año pasado se hizo estaba incipiente el camino frente al COVID-19 y ahora ya tenemos una larga trayectoria frente a la pandemia controlando esta segunda oleada y ahí está con todas las normas de bioseguridad una celebración heroica emblemática porque es una demostración bastante clara que quienes pretenden asaltar el poder con atajos va a estar directamente destinada condenada a todo el desarrollo de lo que sin lugar a duda es una derrota sin lugar a duda es el fracaso porque ahí estará la paz nacional la perfecta unión cívico-militar y lo más importante la revolución bolivariana defendida por un pueblo que con solamente un llamado hace dos años colmó las instalaciones del palacio de Miraflores en el año 2002 fueron 47 horas para reponer el poder para rescatar a Hugo Chávez en la última oportunidad exactamente hace dos años 30 de abril del 2019 bastaron solamente dos horas y media para neutralizar el golpe de estado y consagrar una enorme victoria pero ¿qué pasó acá hace dos años? hemos preparado un trabajo especial que lo resume un martes en horas de la madrugada del 30 de abril del año 2019 se desarrolló un intento de golpe de estado liderado por Juan Guaidó y Leopoldo López con complicidad de un puñado de traidores a través de un video en redes sociales mostraron una falsa realidad con el fallido inicio de la fase final de la operación libertad simularon una toma de la base aérea generalísimo Francisco de Miranda en la Carlota cuando realmente estaban apostados en la autopista con un reducido grupo y empuñando armas contra la república y hoy lo que han dado es pena vergüenza más pena y vergüenza que los que están involucrados en este golpe de estado pero como ellos son así de pantalleros se aparecieron allá porque dijeron no ahora sí cayó Maduro manipularon a la gente y la llevaron engañados algunos a otros fueron voluntarios y cada quien que asuma su responsabilidad en un intento de sublevación que simplemente contó con el acuerdo de un pírrico sector traidor que luego de ser derrotados cobardemente se refugiaron en las embajadas de Brasil Chile España entre otras antes de las 10 de la mañana la intentona estaba neutralizada por la unidad cívico militar policial y la enorme movilización y conciencia del pueblo chavista que sin pensarlo acudió al llamado y colmó las instalaciones del palacio de Miraflores para proteger la democracia y a su presidente Nicolás Maduro enfrentando diversas modalidades de agresión diversas modalidades de golpes de estado como nunca antes en la historia de Venezuela había sucedido por el empeño obsesivo nefasto de un grupo de la oposición de ultraderecha venezolana de la oligarquía colombiana desde Bogotá y del imperialismo estadounidense por su obsesión por su posición obcecada de derrocar al gobierno constitucional de Venezuela de imponer un gobierno ilegítimo y de ponerle la mano al poder político de Venezuela y someter a nuestro país a un modelo neocolonial de dominación esclavizar a Venezuela lo único que sirvió de toda la conspiración fue simplemente encubrir la fuga del todavía prófugo de la justicia Leopoldo López se cumplen dos años de la victoria revolucionaria que ratificó que más nunca la derecha golpista volverá a tomar el poder político del país por la fuerza y ratificó además la mayoría chavista que se expresa en cada batalla por la libertad y la democracia de la patria bolivariana Rosana Palomo la noticia el excelente trabajo de nuestra compañera Rosana Palomo que demuestra lo que ocurrió aquí hace dos años algunos quieren celebrar algo que es simplemente el fracaso pero así están condenados al olvido al destierro y condenados también a lo que ha sido la victoria popular y va a seguir siendo del pueblo venezolano porque si intentan algo como el 30 de abril serán derrotados o como el 3 de mayo con la operación Gedeón también fueron derrotados es decir que hoy en día hay una enorme fortaleza que le da vida a la revolución bolivariana pero al mismo tiempo a la paz nacional porque indistintamente el tinte político por el cual usted se distinga ahora mismo hay una relación importantísima con la democracia y con la paz que solamente es garantía del gobierno bolivariano en manos del presidente Nicolás Maduro Moros y en ese poder compartido con el pueblo venezolano con las fuerzas civiles militares y policiales que hace dos años neutralizaron a quienes hoy fracasados algunos huyendo de la justicia otros les llegará pronto también pagar cada uno de sus crímenes y cada uno de sus delitos pero lo más importante es que hace dos años 30 de abril 2019 el pueblo venezolano ratificó la victoria la paz y la democracia dos años después en pandemia ciertamente pero con paz con soberanía con democracia y lo más importante con una perfecta unión para defendernos ante cualquier conspiración que seguirán seguramente acechando a nuestra república así despedimos este contacto en directo jornada importante del 30 de abril bien atentos a nuestra pantalla feliz mañana gracias 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 por ver el video.